¿Cómo les fue el otro día en la segunda fecha de la segunda división del torneo clausura en Colón? En Colón, sí. Bien, ganamos. Nada, fue un partido bastante cerrado, estuvo cerrado hasta el último cuarto. Nos fuimos al entretiempo empatados y bueno, jugamos un buen tercer cuarto, sacamos 8 de diferencia y mantuvimos hasta el final, terminamos por 7, se fue achicando, se fue alargando un poco, pero bueno, terminó ahí por 7, así que bien. ¿El partido sentís que superó tus expectativas? Sí, sí, sí. Igual, a ver, la idea era ir a ganar. Ya teníamos en mente ir a ganar ese partido, ya lo habíamos ganado el semestre pasado, así que la vara la pusimos en repetir a los que habíamos ganado y los que habíamos perdido por poco, tratar de ganar esos partidos o de mantenernos en eso. Así que la expectativa era ganarlos de vueltas. ¿Cómo fue el entrenamiento? ¿Cómo fueron esos días previos? Igual que siempre, nos preparamos siempre para ganar los partidos, entrenamos siempre de la misma manera, así que nada particular a otro entrenamiento, siempre de la misma manera. ¿Venías hace mucho esperando este torneo? Sí, nosotros empezamos a jugar ya hace un año y medio, este es el tercer torneo que jugamos, después de un parate largo de casi 8 o 10 años sin básquet, así que todo ya para nosotros supera. Pero sí, veníamos esperando, estábamos esperando arrancar porque tuvimos un parate largo, así que teníamos muchas ganas de empezar. Fernando, por tu parte, ¿cuáles fueron tus sensaciones y tus emociones ese día cuando terminó y dijiste ganamos? No, bueno, yo me incorporé al grupo ahora hace poco, en esta segunda parte del campeonato y la verdad que estamos más que contentos con los dos triunfos que conseguimos en las primeras dos fechas, ¿no? Más que contentos por lo que se va logrando día a día, es como te contaba Manu. Vamos trabajando toda la semana duro y tratamos de no ponernos nerviosos, de salir a la cancha, de hacer lo que se trabaja en la semana y bueno, se nos viene dando por el momento. Esperemos seguir así. Venimos ganando dos fechas, nos toca un partido muy difícil ahora el fin de semana acá de local, tenemos toda la fe de que vamos a salir a la cancha a hacer lo que tenemos que hacer y que nos vamos a tratar de ganar otro partido más, ¿no? ¿Con qué equipo compiten este sábado? Este sábado nos toca con Sport de Pergamino. Sport de Pergamino, un gran equipo, mucha experiencia, un equipo de gente grande que sabe jugar muy bien al básquet, pero bueno. ¿Un entrenamiento duro también para este sábado? Sí, sí, entrenar, estamos entrenando duro, desde que yo me arrimé el club, hicieron una pretemporada los chicos, se entrenó duro y nos aflojamos en toda la semana, digamos. ¿Qué día se entrena? Estamos entrenando tres veces por semana, martes, miércoles y jueves, y bueno, después algunos venimos a veces cuando Manu le da práctica a los más chicos, aprovechamos el momento que tenemos la cancha disponible para venir a tirar al aro. Y por otro lado, ¿cómo es hoy en día el tema de las categorías inferiores? ¿Qué partidos están jugando? Ahora estamos de parate. El 31 de agosto retomamos la actividad. Las categorías, bueno, las que venimos contando siempre, pre-mini-mini, después su 13, 15, 17, 19, que es toda la tira de la formativa, no falta ninguna categoría en el club, todas se están compitiendo. Y bueno, nada, empezamos el 31 de agosto, pero bueno, veníamos compitiendo ya el semestre anterior. Te preparás de la misma manera, siempre tratás de buscar lo mejor para los chicos y qué es lo que le puede llegar a servir a un chico en una formativa. Siempre tratamos de buscar lo mejor para ellos y tratamos de dárselo después, bien o mal, tratamos de incorporarlo y bueno, el chico va absorbiendo todo lo que nosotros tratamos de ir dándoles y bueno, para que vayan mejorando día a día. Bueno, muchas gracias chicos y felicitaciones por la victoria del domingo pasado en Colón. Bien, gracias. Gracias a ti.